Festival Internacional de las Artes 2017. El Centro de San José será el escenario de más de 147 espectáculos nacionales e internacionales de 17 países de América Latina y Europa. Del 29 de junio al 9 de julio, teatro, danza, música y más en el FIA, la ventana para descubrir el arte. Adquirí tus boletos en boletería.cr, invita al Ministerio de Cultura y Juventud.